Me llamo Alejandro, tengo 27 años, soy operario de logística, trabajo en una empresa filatélica y numismática. Mis actividades son tocar la guitarra, me gusta salir con la moto, y en el caso de llevarme un dinerito, mi sueño sería poderme ir a Sevilla, al Benito Villa Marín, a poder ver un partido del Betis. ¿Y dónde eres, Alejandro? De Barcelona. ¿Y esa afición? De sangre. ¿En serio? Sí. ¿La familia o qué? De mi madre. ¿Tu madre es el Betis? Ahí Betis que ha dejado lo mejor que podía dejar. Vaya tela, muy bien.